Hola, soy Michael Blanco, director de La Salsa Mayor de La Habana, Cuba. Quiero mandar un abrazo bien fuerte para toda mi gente de Colombia, y en especial para los de La Salsoteca, mundo latino del barrio Floralia. Tengo que decirlo suavecito para que me salga. Los quiero mucho y sigan ahí, a toda máquina. Salsoteca demasiado.